Atención sobre todo a los amantes de la buena música, del blues y de la armónica, porque ya está nada de llevarse a cabo el séptimo encuentro internacional de Armónica en Morelia. Usted puede ser testigo de ello. Atención, porque ahora sí que vamos a empezar esta entrevista al revés. Le tenemos cuatro pases a las primeras cuatro personas que manden en este momento su mensajito y que digan que quieren ir a este encuentro tan importante de armónica y de blues, bueno, pues se van a llevar su pase. Así que atención, porque solamente tienen este momento de la entrevista para mandar su nombre completo. A las primeras cuatro personas ya se van a ir a este encuentro. Y ahora sí recibo a nuestros invitados, Mary Dragons y Luis Alcázar, a quien le agradezco tanto su presencia. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. De entrada, gracias a ustedes por los regalos para nuestro público, porque hay un chorro de seguidores de la buena música, del blues y de la armónica. Así es. Oye, encantado de estar contigo, la verdad es algo fenomenal para nosotros poder estar brindando un espectáculo de esta índole. Estamos buscando que las personas que se sumen a todo este movimiento, pues sea prácticamente cultura en movimiento, es lo que nosotros estamos buscando, que la gente se mueva, que le demos una cosa más fresca de lo que está viviendo el Estado el día de hoy. Oye, y además, mi Mary, encantados, porque son más de 40 artistas los que van a participar dos días de encuentro. Cuéntamelo todo. Ay, pues está increíble, porque son 40 músicos. Es internacional, tenemos un grupo invitado de Arabia, que está increíble. 40 músicos en escena en Casa Boheme al 13 de octubre, para que todos vayan, están invitados. Ahí podemos estar, bueno, yo voy a estar colaborando con Sade, a echarnos unas rolitas que van a estar bien chidas. Y pues queremos que vayan, que no se lo pierdan. Oye, ya siete ediciones de este encuentro tan maravilloso, que nadie se puede perder porque cada vez crece más. Sí, fíjate, esto empezó, pues, en una parte, digamos, en una plática con un buen amigo, y que le mandamos un saludo a Kim Figueroa, como la idea. Ah, que ha venido aquí, a Kiros Michoacán. Es correcto. Kim Figueroa, el rey del blues. Es correcto. Y bueno, pues él nos invitó a que participáramos, él ya había hecho el primer evento, que era el primer encuentro, y ahorita ya vamos en el séptimo, y parece como si hubiera sido ayer. Y esto va creciendo con miras de que vaya quedándose institucionalizado aquí para lo que es Michoacán. Oye, Amy y Mary, ahí estamos viendo el cartel oficial, cuéntame. Exactamente. Pues miren, como lo están viendo ahí, es el 13 de octubre en Casa Bohemia, y el 14 va a ser en Casa de la Cultura. Ok. Los esperamos el 13 a las 6, es la recepción, el evento empieza a las 7, y el 14 la recepción es a la 1, y empezamos a las 2 de la tarde. A ver, y ahora te voy a preguntar sobre las personas que en este momento están mandando su mensaje, porque tenemos cuatro pases para ustedes. Entonces, quiero que me expliquen si son cuatro pases sencillos o dobles, y si van a poder entrar a los dos días de este encuentro. Ok, el pase es sencillo, pero vamos a hacer una primicia, van a entrar a los dos eventos. ¡Órale! Es sencillo, pero es para los dos. Es sencillito, pero es para los dos eventos. Para las dos series. Así es, así es. Ustedes se van a llevar los nombres de los ganadores y no va a haber problema. Es correcto, con una identificación oficial vigente, dan su nombre, ya debemos de tenerlo para ese momento, y todo lo demás es disfrutar del evento. Es que nadie se puede perder de esto. No, por favor, nadie se lo puede perder, va a estar increíble. Tengan o no conocimiento del blues, se van a enamorar, se van a encantar. Es para chicos, grandes, no importa la edad. Es que me gusta mucho lo que dijiste hace rato, que es un evento internacional, y yo pienso que no solamente por la calidad de los músicos que participan, sino por la música misma. El blues es reconocido, y la armónica en general es reconocido en todas partes. Sí, haciendo recapitulación de este género musical, crece por allá en los años de precisamente Nueva Orleans, cuando estaba precisamente la gente de color sujeta a grandes horas de labor en haciendas, en lugares donde eran recluidos para que ellos descansaran, entre comillas, descansar después de muchas horas de trabajo, en un granero, y en ese granero, con instrumentos hechos a mano prácticamente artesanalmente, empieza a nacer el blues, y pues el blues es la raíz, y todos los géneros musicales que se desprenden del blues, como el rock, heavy metal, el pop, etc., son las flores que dio la raíz del blues. Mira, y qué mejor escenario que Morelia, mi Mari. Claro, claro que sí, aquí en Morelia, donde ya se está abriendo esta cultura de la música, y queremos que conozcan más el blues, que se enamoren de él, y que hay muchos tipos de blues. No solamente uno. Sí, porque el blues tiene diversificaciones de jazz, y algo también sumamente importante, Morelia es el semillero del arte y de la cultura a nivel nacional. Sí, es cierto. Tenemos nosotros el Conservatorio de las Rosas, que es el más grande de toda América, y está aquí en Morelia. Sí, es cierto. Y los niños cantores de Morelia, que son mundialmente conocidos, y nuestros festivales, y nuestros artistas, todo está hecho a modo precisamente para que este encuentro se lleve a cabo con gran éxito. Ya lo decía mi Mary hace rato, que va a ser una colaboración, pero yo quiero preguntarles si entre los demás artistas también puede haber fusiones, también puede haber de pronto improvisaciones, mezclas de último momento. Qué bueno que comentas esto. Nosotros sacamos un concepto de filosofía que es circuito cero. Circuito cero es un nombre, pero ahí al momento de decir que es cero, es que ningún músico es más que el otro. Y puede ser un músico que viene de otro país o de otro estado, y se va a hacer una fusión para representar esa filosofía. Que todos nosotros queremos que los jóvenes hoy en día, en lugar de agarrar una R15, agarren un violín, agarren una guitarra. Eso es lo que estamos buscando. Cultura en movimiento. ¡Órale! Y nadie se lo puede perder. Recuérdanos mi Mary Dragons. ¿Cuándo es y en qué sedes, por favor? Ok, los esperamos el 13 de octubre en Casa Bohemia, y el 14 en Casa de la Cultura. Ya saben, tenemos cuatro pases que estamos regalando acá, para que no se lo pierdan. Para las dos sedes. A las primeras cuatro personas que nos manden su nombre completo, y que digan, claro, que quieren ir a este encuentro de Armónica en Morelia, bueno, pues se van a llevar ya su pase para las dos sedes. Atención, viernes 13 y sábado 14 de octubre en las dos sedes. ¿Dónde buscamos más información? ¿Tienen una red social o algo así? Sí, claro que sí, compañera. Ah, claro. Pueden contactar al 4432-190823, y en Instagram, Dragona, Mary Dragon. Eso, bueno, pues ahí está. Mary Dragons y Luis Alcázar en Giros Michoacán. Gracias, gracias. Que sigan los éxitos y nos vamos a una pausa. Esto es Giros Michoacán. No se vayan.